Ahí, en verano, y tú poniéndote mal, o el opín, con dos cojones. Eh, crack, cámbiame ese fondo, anda, venga. Ponme otro, anda. No sabe nada aquí, totío, o el opín editor, eh. Venga, va, otro. Vale, así ya me gusta más. ¿Qué pasa, manes? Yo soy el opín23, bienvenido a mi canal, bienvenido a un nuevo vídeo. Estamos en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. Hay unos auténticos partidazos. Y muchos de vosotros queréis que diga mi pronóstico, mi análisis, lo que yo creo que va a suceder. Antes de nada, tengo que deciros que hicimos un pronóstico del Mundial al completo. Algunos los acerté, algunos no, algunos cruces, me refiero a la gente que iba a pasar de fase de grupos. Evidentemente, no pensaba que iba a caer Alemania, seguramente que tú tampoco. Déjame un like, eh, si pensabas que Alemania iba a pasar. Y ahora, como no haya, pues, prácticamente un 90% de las reproducciones con like, yo no entiendo nada. Porque es que no creo que nadie se fuese a esperar que la jodida actual campeona del mundo no pase a fase de grupos. Pero, oye, lo que hay, el fútbol es maravilloso. Y mamaron, ¿vale? Mamaron duro. Yo voy con la camiseta de Japón, ¿vale? Fijaos, eh, de Oliver Atom. El número se sale. No sé si se ven los dibujos, pero... Bueno, en cualquier caso, se sale mucho. Y, bueno, os haré un vídeo enseñando las camisetas más adelante, si veo mucho amor por aquí. En cualquier caso, no os doy más la chapa. Vamos a meternos con los partidos que se vienen. Para empezar, para ir boca, para... bueno, así dulce. Uruguay-Portugal, ¿vale? Uruguay-Portugal. Yo no quería Uruguay para España, ¿vale? O sea, me da miedo Uruguay, y más tal y como está España. Porque, bueno, casi que me da miedo hasta el Sporting, si he jugado contra España. Pero, bueno, en cualquier caso, vamos a ser realistas, ¿vale? En España tenemos un equipazo, la fase de grupos no fue todo lo bien que quisimos. Pero, ahora, en los octavos de final, los equipos cambian la mentalidad, cambian el chip y puede pasar de todo. O sea, Uruguay, una defensa brutal. Jiménez y Godín están intratables. Muslera, muy bien. Y luego tenemos a Portugal, que por otra parte tiene a Cristiano. A Cuaresma, que parece ahora mismo que tiene 17 años. Y de todo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en Uruguay-Portugal? También quiero que vosotros comentéis abajo, ¿eh? ¿Vale? Podéis opinar vuestros resultados. Yo creo que va a ser un partido súper parejo, que se va a decidir en alguna jugada a balón parado. Ya sea en un córner, porque llegue Jiménez o Godín, o porque una falta de Cristiano Ronaldo. Yo creo que se va a decidir por algo así. Por un... ¡Pum! Por un algo puntual. Por una jugada a balón parado, por un penalti, algo así, ¿vale? Y creo que va a ser un marcador súper justo. No creo que va a haber aquí una diferencia de un 2-0, un 3-0, una cosa así, ¿vale? ¿Y quién creo que va a pasar? Yo creo que va a pasar Uruguay. ¿Por qué? Lo mismo, tíos. Porque Luis Suárez y Cavani son letales y porque Jiménez y Godín están increíbles. ¿Qué pasa con Portugal? Sí, que tienes a Carvalho, que tienes a Cristiano, que tienes a Cuaresma. Pero realmente yo creo que veo más... Más sólida, más contundente, más potente a Uruguay. Ahora mismo, ¿eh? Dicho esto, pues pasará a Portugal y me daréis en la boca. Y lo que sea. Pero yo oye lo que creo. Siguiente partido, Francia contra Argentina. La Francia de Mbappé, que sinceramente tiene un equipazo que no vimos brillar aún a tope, a 100% de su potencial, digamos. Y tenemos por otro lado a Argentina, que viene, bueno, de obrar el milagro, realmente, con esa volea de rojo, con el gol de Messi, llorando en fase de grupos. O sea, muy, muy al límite Argentina, realmente. ¿Qué va a pasar aquí? Pues, o hay una cosa que se llama cambio de mentalidad brutal por parte del calvo tobogán de piojos de San Paoli. Quita a Mascherano, mete gente en el centro del campo que no se esté arrastrando por el centro del campo. Pone a Messi más en el punto, digamos, de mira, en plan de Messi, coge tú el balón y hazlo tú todo. Quites a Higuaín, ¿vale? Porque hizo la del pecho frío el otro día de Higuaín. Pones al Kun, pones a Dybala, pones gente que sepa que hacer cosas con el balón. No pones a Enzo Pérez, ¿vale? Que no sé por qué está jugando. Y por otra parte tenemos a Francia, que te puede meter ahí lo que quiera. Lo que quiera. Tiene un equipazo de la Virgen. O sea, tiene un equipazo de la Virgen. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vale, que Messi coja la pelota y arregle el partido. O que Argentina salga con la caraja pertinente y mame duro de Francia. O sea, ¿podemos tener que Messi ahora mismo explote y, bueno, marque un hat-trick o lo que sea? Sí. ¿Puede pasar que Argentina no vea la pelota y clave 4 Francia? Sí. Un partido súper abierto. Creo que, ye, de los partidos más guapos a la par que los más abiertos. ¿Sabes? No te sabría decir realmente va a favorito este. ¿Por qué? Porque es que Argentina tiene una bomba. Tiene un equipazo de la Virgen. Francia también. Pero es que Argentina tiene a Messi. Y si Messi quiere, Messi te gana un partido, joder. Pero claro, para eso te impide que haya un balón. A Messi, ¿sabes? Eh, Argentina, San Paolo, balones a Messi. Eh, pía el concepto. Balones a Messi. Así que, bueno, yo creo que va a pasar. Creo que va a haber penaltis. Y que va a ganar Argentina los penaltis. Ahí te lo digo. Y que lo marca Messi. Después de fallar el de la primera jornada, marca. Sí que te encuentro. Brasil-México. Brasil, una Brasil de Neymar, que se está marcando buenos piscinazos. Contra una México que nos está... Salvo este último partido que perdió, ¿vale? Yo creo que nos está gustando a todos. Por la garra, por la entrega, por la lucha, por la pasión, por el chunqui, por Chicharito. Porque está Marquez todavía ahí. Y yo creo que México va a dar mucho que hablar aún este Mundial. Sí que es cierto que Brasil, vale. Tiene a Gabriel Jesús, tiene a Neymar, tiene a Coutinho, tiene a Paulinho, tiene a Pepinho, tiene a Cipotinho y a Miguelinho. Pero, en cualquier caso, tíos, yo creo que va a ser un partido también muy guapo de ver. Un fútbol duro, un México aguerrido, un México chingón que quiere llegar a seguir en dos partidos. Así que voy a decir que ya que cayó Alemania, aquí va a caer Brasil. Yo creo que va a caer Brasil. Yo creo que Brasil va a mamar de México. Creo que Brasil se le van a atragantar los nachos, las fajitas y el tequila. Como lo veis. Tequila vence a Caipirinha. Ahí te lo dejo. Continuamos Bélgica contra Japón. Bélgica. Yo llevo la camiseta de Japón. Voy bancando mucho a Japón. Japón pasó por el fair play de las tarjetas. Bélgica tiene un equipazo. Está jugando bien. Está metiendo pila goles. Creo que va a ganar Bélgica y muy tranquilamente. Aquí no me lío porque es que además está jugando bien Bélgica. O sea, Bélgica ahora mismo llega de las elecciones que diría que son candidates al Mundial ahora mismo. Ahora mismo. Que he dicho esto, pasa esta ronda. Lo mismo, él lo elimina. Y empieza a jugar Argentina que clava 5 a Francia. Y yo qué sé. ¿Sabes? Esto como y el fútbol no se sabe lo que puede suceder. España-Rusia. Oh, España contra Rusia. Oh, my amigo Smolov. Smolov y la Kimfeo. Y... No. No. Bueno. España. España. Si tiramos a puerta podemos meter goles. Rusia viene a hacer una buena fase de grupos. Rusia y el anfitriona no se van a querer aquí borrar en octavos. En plan de, va, somos anfitriones del Mundial. Vamos a salir a dar asco. No. Rusia va a salir a morir. Rusia va a salir a matar. Rusia va a salir a alguien que te arranca la puta cabeza. ¿Me entiendes? Así que, mucho ojito con Rusia, pero quiero y creo que España tiene el equipo más fuerte y más candidato a avanzar. Siempre y cuando, repito, dos factores. El primero, que dejé a pare alguna. Segundo, que tiremos a puerta. Porque aunque hagas un 1000% de posesión, si no tires a puerta, pues no metes goles. ¿Vale? Y, joder, a ver si tiramos. Que tenemos gente que sabe tirar. ¿Vale? Asensio, Saúl, Coque, Iniesta sabe tirar. Arisco sabe pegar. Thiago sabe pegar. Todos saben tirar. Joder, pero hay que tirar. Y, por favor, que Aspas juegue un poco más. Anda. Croacia-Dinamarca. A priori, uno de los partidos menos sexys. Porque Croacia sí, pero Dinamarca tampoco nos llama demasiado. Creo que pasará Croacia, porque además está jugando guay Croacia. Tiene un Luka Modric que está ahora mismo brutal. Tiene un Rakitic que lo mismo. Tiene un Mandzukic increíble. Perisic. Es que tiene muy buen equipo, Croacia. Confío en que pase Croacia. Y quiero que pase Croacia. Que me molaría jugar contra Croacia después. Porque, si no me equivoco, nos la liaron un poco en la Eurocopa 2016. O es cosa mía. Me suena, eh. Si os acordáis, abajo. Otro de los partidos que tampoco son especialmente sexys. Suecia contra Suiza. La Suecia de Ibrahimovic. Aunque Ibrahimovic no esté. Suecia es de Ibrahimovic. Lo sabéis todos. Lo sé yo. Lo sabéis vosotros. Todos lo sabéis. Y Suiza. Pues una Suiza que viene jugando muy guay. Con un Shaqiri muy on fire. Con un Seferovic. Con Tuti Ushaka. Con, bueno, tiene un equipín. Un equipín dulce. Suiza. Un equipín dulce y sexy. No sé qué va a pasar aquí. Sinceramente, creo que por equipo debería de pasar Suiza. Creo. Pero también es verdad que Suecia, o sea, está haciendo un buen mundial. Así que, bueno. Vamos a jugárnosla a que pasa Suiza, ¿vale? No sé cómo, pero creo que pasará Suiza. Y el último partido. Y ya tiro el teléfono porque me da calor. Colombia contra Inglaterra. La Colombia de James y Jueputa contra Inglaterra. La Inglaterra de Hurricane and Company. Va a ser un partidazo. Lo tengo clarísimo. Inglaterra no viene de jugar nada mal en fase de grupos. Creo que está jugando bastante guay, la verdad. Para lo que hay en Inglaterra, yo no esperaba ni que pasase de fase de grupos. Porque Inglaterra son especialistas en joderla. Y tenemos a Colombia que, bueno. Sí que es verdad que primer partido fue una putada por la expulsión. Pero, joder. Jerry Mina viene guay. Falcao marca goles. Cuadrado está enchufado. James tuvo problemas un poquitín de lesión y tal. Pero parece ser que no tenía nada grave. Creo que podrá jugar. Y yo creo que, joder. Pues Colombia tiene lo necesario para eliminar a Inglaterra, tíos. Yo creo que Colombia puede meter mano a Inglaterra. De hecho, Inglaterra son especialistas en joderla. De verdad. Si quieres a Hurricane, te quedes con Dele. Te quedes con Sterling Lindar. Y es que realmente tampoco veo yo que tengan mucho, mucho más. Rashford. No tienen gente así que digas tú, joder. Que te puedan destrozar. Véase Messi con Argentina, ¿no? Bueno, Messi. Es que Messi es Messi, ¿vale? Pero yo qué sé. No tienen el típico jugador que digas tú, joder. Solo si pavo, ya lleve una máquina. Salvo que dejen que metan balones a Harry Kane, que Harry Kane es una puta máquina. Yo ya sabéis que digo que es el mejor 9 o top 3 mejores 9 del mundo. Pero, joder. Si no dejen, si eviten que Harry Kane reciba balones, yo creo que lo tienen bastante fácil, ¿no? Así que, bueno. Davidson y Jerry Mina. Ojito ahí con Harry. Y James Falcao, Cuadraditi y demás peña a Mirlear. Yo creo que pasará Colombia. Me la juego ahí con Colombia a tope. Así que, bueno. Ese es mi pronóstico y esa es mi predicción. De los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, cortamos la conexión con el empleado. El Oki 23. Sí. Chao. Nada, venga. Voy a despedir bien. Anda, que parezco gilipollas. Lo dicho, chicos. Si os ha gustado este vídeo, pues os invito a que dejéis un buen like. Seguimos con el Mundial a fuego. Seguimos con las simulaciones a tope. También me gustaría que si sois nuevos os suscribáis y activéis la campanita. Y evidentemente que comentéis abajo todo. Lo que queráis. Yo creo que va a pasar Inglaterra. Creo que va a pasar Brasil. Creo que va a pasar todo lo contrario a lo que tú dijiste, Lopi. No tienes ni puta idea. ¿Vale? Pues ya está. Me pones eso. Yo que sé. Lo que quieras. ¿Vale? Venga. Y déjame un like. A ver si llegamos a mil likes. Va. Confío en vosotros. Que os puse el croma y todo, ¿eh? Venga, ponme aquí mil likes. Os he escrito. ¡Hala! Ahí lo tenéis. Mil likes. Jeje. ¡Chao!